Es familiar, apto para todos, no contiene escenas de sexo ni violencia. Global TV te informa que el siguiente programa es pagado. Las expresiones o temas tratados en dicho espacio son responsabilidad del concesionario del mismo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amigos de Global Televisión, muy buenas tardes. Estamos en su programa Salud y Vida a los Animales todos los martes a las 5 de la tarde. Muy bien, en este subprograma de Global Televisión hemos preparado unos temas interesantes porque usted los ha pedido. Y vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de las drogas sociales en los humanos que afectan a veces a las mascotas. Hay diversas drogas que consume, digamos, mucha gente, poppers, ketamina.